Estados Unidos ofreció este miércoles hasta 5 millones de dólares de recompensa por información que conduzca al arresto o a la condena del narcotraficante mexicano Jesús González Peñuelas, conocido como Chuy González. El Departamento de Estado señaló en un comunicado que el fugitivo supuestamente dirige una organización independiente de distribución y producción de metanfetamina, marihuana, heroína y cocaína. Se cree que también es responsable del transporte y la venta de cocaína y M30, pastillas de fentanilo, disfrazadas de oxicodona. El gobierno de Estados Unidos confirmó la muerte de una familia migrante, un adulto y dos menores de edad en el río Bravo, mientras intentaban entrar a una parte del territorio estadounidense que se encuentra envuelto en una disputa entre el gobierno federal y el estado de Texas. El Departamento de Justicia precisó en un documento judicial que el pasado viernes tres personas murieron ahogadas en el río en la zona fronteriza de Eagle Pass. La tragedia tuvo lugar días después de que efectivos de la Guardia Nacional de Texas bloquearan el acceso a la patrulla fronteriza a una sección de cuatro kilómetros de la frontera con México. El Departamento de Justicia no responsabiliza directamente a Texas del fallecimiento de la mujer y sus hijos, pero se asegura que la falta de acceso impidió su participación en las labores de rescate. Una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de Tailandia el miércoles dejó al menos 23 muertos, informaron las autoridades. También hubo herido, según el Departamento de Prevención y Alivio de Desastres, que no dio una cifra. La causa de la detonación en la provincia de Sufamburi se está investigando. Imágenes en redes sociales mostraban una densa columna de humo negro que se elevaba sobre el lugar de la explosión, en un campo de arroz vacío. Fotos compartidas por rescatistas locales mostraban que en el lugar de la fábrica solo quedaban escombros y restos humanos. Daniel Novoa, presidente de Ecuador, descartó la posibilidad de legalizar el consumo de drogas como medida para combatir el narcotráfico y la espiral de violencia en la que se ha visto sumido recientemente el país, una situación que el propio mandatario ha calificado como un conflicto interno. Así, destacó que la guerra contra el terrorismo y el crimen organizado es la principal misión del gobierno. Novoa afirmó, además, que existe la necesidad de reforzar el sistema de salud y los servicios sociales para crear oportunidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La población de China se redujo en dos millones de personas en 2023, su segundo descenso anual consecutivo debido a la disminución de los nacimientos y el repunte de los decesos tras el alivio de las restricciones por el COVID-19, dijo el gobierno el miércoles. El número de fallecimientos aumentó de 690 mil hasta los 11.1 millones, más del doble del incremento registrado el año anterior. Los demógrafos esperaban un fuerte incremento en las defunciones por los brotes del coronavirus que comenzaron a finales del 2022 y se prolongaron hasta febrero.